No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gulizar. ¡Corre! ¡Corre esa dementa! ¡La matará! ¡Gyulizar! ¡No se te ocurra acercarte o la voy a asesinar! Por favor, esperen aquí. Aunque grites o llores, Turul es el hermano de Gulizar y ella no irá a ninguna parte. Nunca vamos a ser hermanos. Toma tu parte y vete de aquí. Un nuevo episodio de Gulizar. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gyulizar!